Hola amigos y amigas, bienvenidos a la cadena Español García para Aprender Español. Hoy vamos a presentar un juego para repasar, para hacer una revisión, faire une révision, como se dice en francés, del verbo llamarse, el verbo sapere en español. Aquí tenemos la interfaz del juego, bueno, la fachada, por decirlo de algún modo, y podemos clicar aquí en Español García y vamos directamente a la cadena donde podréis ver el vídeo y justo debajo de los comentarios podréis ver el ejercicio. Hay un vínculo que podéis clicar y vais directamente al ejercicio que vamos a hacer ahora mismo. Si hacemos un repaso del verbo llamarse en español, sapere, je m'appelle, je t'appelle, il s'appelle, nous nous appellons, vous appellez, il s'appelle, vamos a decir, yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. Bueno, pues vamos a comenzar rápidamente. Para hacer este juego vamos a clicar sobre empezar. Primera pregunta, je m'appelle, tenemos tres posibilidades. Nosotros nos llamamos, tú te llamas, yo me llamo. Lógicamente, je m'appelle es yo me llamo. Respuesta correcta. Vamos al siguiente ejercicio. El s'appelle, ellas se llaman, ella se llama o él se llama. Él en español significa ella, ella sería él. Entonces, lógicamente, la respuesta correcta es ella se llama. Pasamos al siguiente, vous appellez. Podemos decir en español, vosotros os llamáis. Ils appell, ils appell. Ellas se llaman, sería el s'appelle, ella se llama, sería el s'appelle también, pero en singular. Y, lógicamente, la respuesta es ils appell, ellos se llaman. Siguiente, sería te llamas. Podemos suprimir en español el pronombre personal. En vez de decir, como en francés, ti t'appelles, au lieu de decir, como en francés, tu t'appelles, l'espagnol, il peut, vraiment sans passer, il peut supprimer le pronombre personal. Au lieu de dire, tu t'appelles, il va dire, t'appelles. Donc, la réponse sería, tu t'appelles, tu te llamas. Respuesta correcta. Ahí tenemos a Rafa Nadal que nos dice que es correcto. Nos llamamos, nos llamamos, nous nous appellons, nos llamamos. Sepa nous appellons, porque sería llamamos. Ni vous appellez, porque sería vosotros os llamáis. Nosotros nos llamamos, suprimimos, nosotros nos llamamos, es Nuno Saperon. Respuesta correcta. Esta es la última. Bueno, amigos y amigas, vais a hacer el ejercicio. Espero que os guste y respondáis a todas las preguntas correctamente. Un saludo y hasta la próxima.